Desde Cotuía nos vamos hasta Cristo Rey, de la mano de nuestra compañera Lisset Prasuban, que nos ha preparado esta historia. Se trata del comedor económico que pertenece a este sector y afirman que está en muy malas condiciones. Adelante. Las verjas oxidadas, ventanas dañadas, baños deteriorados y el techo sin pintura son algunas de las condiciones que denunciaron dirigentes de la Junta de Vecinos en esta demarcación. A eso se le suma un vertedero improvisado que impera en la misma esquina del comedor. El comedor se está cayendo, las paredes, el techo, hay filtraciones. Las personas que comen aquí no comen como seres humanos, no tienen mesa, los tratan como indigentes, son gente pobre, humilde, trabajadora y necesitan un poquito más de respeto. La fachada, todo, esta falta tiene calcoma, falta de pintura. No están las condiciones para entregar alimento, entregar comida cocinada ahí, porque si ustedes ven, hagan un panorámico, cómo está el comedor, la situación en la que está no es recomendable que se siga entregando alimento ahí. Necesita la comunidad de que se remodeles, por lo que por lo menos se empalme el asunto de la pintura, el asunto de la puerta. Mientras que tras el deterioro que presenta la infraestructura, los residentes afirmaron que los alimentos se pueden consumir, mientras que otros dijeron lo contrario. Me parte el alma ver lo que esa gente está dando, no son felices. Comida con los ratones pasan por encima de los calderos, que yo he visto con mis ojos. Eso es parte del alma. Yo no, yo no como de ahí, pero ahí la gente evacúa. Se hace que acá, allá adentro, dentro de ahí, los ratones andan por los calderos, eso es parte del alma. Esa señora que está ahí, no humana, esa mujer no humana, ella le importa la comida, y la comida hasta la venden afuera, a veces. Eso es parte del alma. Esa mujer, las mejores cosas, ella para su casa, ella que yo le doy mis ojos. Yo, Víctor Madeja, responsablemente de ahí, de Jardín Botánico, John. Es una abusadora, eso es parte del alma. Ahí la gente se acerca acá, se acerca de los calderos. Ratones por encima de esa parte del alma, ¿eh? Es tan regular, pero hay días que no sirven. Los 10 semanas la comida no sirve. No hay que sacar, llevar un plato para poder echar la comida, porque... ¿No le dan al plato? No. ¿Y dónde está de comer? ¿Tienen que traer algo de allí? Traer la comida, traen que llevarla. No sirve la comida. ¿No sirve? No sirve, algunas veces. Algunas veces yo vengo a buscar comida para los presos de esta camión, que algunas veces hasta la botan, botan la comida, por la mala calidad. Y esto, usted está mirando eso que está ahí, porque el ayuntamiento pasó ahora mismo y limpió. Mira las fundas de tan. Limpió. Pero nada más es que venía la una, cuando termina de dar la comida, porque te vea cuánta comida hay ahí regalos. La encargada del comedor económico, Josefina Morillo, y algunos empleados del lugar, afirmaron que el comedor económico estará acondicionado lo antes posible. Este comedor está en proyecto arreglarse ya. Lo que pasa es que nuestro director, él vino aquí, él dijo que lo iban a arreglar ahora. Lo que pasa es que estábamos en campaña y no podían empezar, pero ya está en proyecto de arreglar el comedor. Este está adelante ya. Él nos dio la fecha, que estamos ahora en proyecto, que ya se va a iniciar el proyecto de arreglarlo. Sí, porque ya se hizo un levantamiento. No hace poco que vinieron aquí y de allá se hizo un levantamiento para ponerse en construcción de arreglar lo que está afectado. Lo tienen en plan ya para la reestructuración. Ya eso lo van a arreglar, lo van a acondicionar, pero todo está bien, la comida sale pero en perfecto estado. Lo único que es un plan de estructura, pero ya eso está en proceso. Sí, en lo que tenemos la nueva gestión trabajando, se ha hecho un buen desenvolvimiento en lo mucho y poco que se trae aquí a los comensales. En tanto que soliciten al director de los comedores económicos, Edgar Augusto Félix, buscarle una solución a esta problemática lo antes posible. Para AN7 Noticias, Lisset Brasoban.